Cuando yo vengo a las 10 ya empiezan a pasar los camiones, pero eso es para provocarnos a nosotros, porque sacan de allá y de allá, de los dos lados sacan. Y sí, yo estimo que un camión puede hacer 5 o 6 viajes por día, hasta las 2 de la tarde, porque van y vienen, van y vienen, y a veces ponen dos máquinas.